Cada día estamos más cerca del estreno de True Beauty y por esa razón siento que nos están revelando más noticias, más imágenes promocionales y es algo que me tiene súper emocionada y quería compartir el día de hoy contigo porque nos dieron los primeros vistazos de todos los protagonistas de True Beauty y cómo van a lucir en este drama. Los vistazos fueron de los cuatro protagonistas principales del drama True Beauty y lo más llamativo es que cada uno luce bastante genial y pues ya vamos a ver cómo van a lucir sus personajes en esta adaptación pero es que también tuvimos una comparación a los personajes del webtoon que fue diseñada por la creadora de True Beauty y le quedaron demasiado parecidos y geniales y siento que ella está súper emocionada también por mostrarnos esta adaptación y con los posters venía una pequeña descripción que les estaré contando en el video. Quería comenzar hablando del póster de Eun Woo que va a estar interpretando a uno de los protagonistas, Lee Soo O, lo que decía su póster y la descripción de este es, es demasiado atractivo y siempre tiene muchas miradas y además de eso, algo que me pareció muy llamativo es que podemos ver como un balón de baloncesto y es que al parecer este va a ser el deporte que va a desarrollar el personaje en la adaptación del drama y también en la descripción decía que Lee Soo O nunca publica nada, no sigue a nadie pero es un chico bastante popular en las redes sociales y siento que es por todo esto de que es muy atractivo y por esa razón las personas lo siguen. El siguiente póster fue de nuestra protagonista interpretada por la actriz Munga Jun que va a estar dando vida a Juk Jun en esta adaptación y algo que me pareció muy bonito es que su póster y el concepto de su personaje es completamente rosa y es descrita como la diosa del maquillaje. Además de esto, cuidaron como cada detalle porque el personaje está sosteniendo como una brocha de maquillaje y todo es este concepto de maquillaje y de lucir perfecta y obviamente en esta página sí tiene muchísimos seguidores pero en su página real que pudimos ver en el tráiler pues no tenía tantos. Pasando al otro protagonista interpretado por Wan In-Job este va a estar dando vida a Seo Jun en la adaptación y es que su póster podemos ver todo esto que representa al personaje de ser muy atractivo pero al mismo tiempo bastante rebelde y es que nos demuestran que este personaje va a ser bastante aventurero ya que nos ponen un emoji de motocicleta diciendo que también puede llegar a ser muy peligroso y pues sabemos que él también va a estar interesado en nuestra protagonista en el drama y por esa razón pues en sus redes sociales tiene también muchos seguidores al igual que Su-O pero por el contrario de ese personaje él es bastante activo en las redes sociales y sí publica bastantes fotos. El último póster que tuvimos fue pues por la actriz Park Jun-A que va a estar dando vida a Su-Ji en este drama y es que ella es considerada la diosa definitiva de la escuela y sabemos que pues ella es mejor amiga de la protagonista pero algo bastante curioso es que ella esconde una personalidad bastante peculiar y obviamente tiene muchos seguidores en sus redes sociales ya que es bastante activa. Y estos fueron los cuatro protagonistas de los que nos revelaron póster oficial para la adaptación de este webtoon a drama siento que sí se parecen muchísimos a sus personajitos trataron como de personificarlos de la mejor manera y siento que hicieron un muy buen trabajo. A mí personalmente me encantaron estos pósters tú me puedes decir en los comentarios cuál fue tu favorito y a qué personajes esperas ver más en esta adaptación y recuerda que ya tuvimos pues la lectura de guión oficial que yo se las compartí en videos pasados y también tuvimos el primer tráiler protagonizado por nuestra protagonista en el cual también nos dieron algunas pistas sobre este drama. Esto es algo del cómic que hicieron del webtoon y es que ustedes saben si lo leyeron que hubo una aparición referente a BTS ya que ellos aparecen como el grupo MBS y es que pues lucen muy parecidos a los integrantes de esta banda y creo que podrían también nombrarlos en el drama. Tú me puedes decir en los comentarios qué opinas de esto. ¿Crees que lleguen a nombrar a BTS pero bajo este nuevo nombre que también vimos en la adaptación del cómic? Y eso fue todo por las noticias de True Beauty. Espero que te haya gustado mucho ver los pósters y saber un poco de la descripción de cada uno de los personajes. Estoy súper emocionada por saber ya más ver el primer tráiler específicamente de cada uno de los otros personajes específicamente de Eun-woo. Ustedes saben que me encanta y ya quiero verlo interpretando a Su-ho en esta adaptación. Así que cuando se conozca más información o revelen más tráileres para hablar un poquito en próximos videos no te olvides de suscribirte y también de dejarme un like por si te gustan este tipo de videos de noticias y también se lo puedes compartir a todos tus amigos que estén muy emocionados por esta adaptación. Y sin más, gracias por haber visto este video. En serio, espero que te haya gustado mucho y te hayas distraído un ratico. Te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.